Los hombres fueron asesinados con arma de fuego en la calle El Sauce de la colonia San Felipe, en el municipio de Ilopango. Trascendió que las víctimas estaban robando cuando fueron atacados por pandilleros. Se encuentra con nosotros en el estudio para ampliarnos la información, Jorge Trillos. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Jorge. Hola compañeras, muy buenas tardes. Un gusto saludarles. Lastimosamente, pues la violencia continúa causando problemas en nuestro país como en este caso. Y pues es bastante común que en nuestro país las pandillas peleen por el dominio del territorio e incluso pues también se sientan amenazados cuando otras personas que no identifican o que no conocen llegan a las colonias donde operan, como sucedió en este caso. Veamos. La policía fue alertada con una llamada anónima sobre una riña entre varios sujetos. Que hay el sistema que estamos poniendo una persona. El 911 llega y se encuentra ya con escenas de dos sujetos en el suelo. Los fallecidos son jóvenes entre 15 y 21 años que no portaban documentos y que según algunos testigos se dedicaban a delinquir. Uno de ellos está boca abajo con las manos sobre el cuello y el otro está igual sobre el suelo y con el pantalón hacia abajo. ¿Qué tipo de lesiones, por cierto? Hay casquillos de 9 milímetros. Ahorita está muy temprano para decir que fueron asesinados con eso, pero se presume en este momento. O todo apunta que fueron ejecutados con armas de fuego. Al parecer, fueron pandilleros de esta colonia quienes decidieron quitarles la vida, aunque las autoridades apenas inician las investigaciones. ¿En esta zona operan? Sí, obviamente, sí. ¿Y se dan con frecuencia estos hechos de vida? Al menos desde el año pasado no teníamos homicidio en esta zona. Esperan obtener más información pronto, pues lo importante es mantener el control de la zona. Bueno, parece contradictorio, pero ahora hasta los delincuentes tienen que tener mucho cuidado cuando ingresan a una zona. O decíamos, pues las pandillas intentan mantener el control de todo el territorio y de diferentes formas. Jorge, ¿hasta esta hora ya se han reportado capturas o estamos pendientes? Bueno, como en este tipo de procedimientos se montó un operativo, pero de momento no se reportan capturas ni se ha identificado a los responsables, pero las autoridades tienen identificadas así ya a los líderes de las pandillas de esa zona que estarían involucrados, por supuesto, en este hecho. Increíble cómo está la situación. Te agradecemos, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes.